¡Hola a todos chiquelines! Ahora comencemos una serie muy interesante. Me alegró mucho que me eligieron para abrirlo, principalmente porque es algo que me encanta hacer. Me encanta estudiar, me encanta estudiar armonización y cuando se trata de artículos científicos me gusta mucho más. Y si es algo dirigido a las complicaciones, entonces ahí me apasiona. Aquí en Enova siempre recibimos solicitudes de colegas para resolver las complicaciones, sin mencionar las solicitudes de ayuda en nuestros grupos de mentoría. Recordando que la mejor salida a las complicaciones es siempre evitarlas. Entonces puedo decir que aquí en Enova enseñamos técnicas extremadamente seguras, que si siguen al pie de la letra, las posibilidades de complicaciones son mínimas. Pero aún así, solo rompe los platos, que en Enova los platos. Se puede pasar y que estés preparado para solucionarlo. Entonces para comenzar esta serie de discusiones de artículos, trago un artículo sobre Hialuronidazan, de Claudio de Lorenzo, un gran nombre en el tema, que habla sobre la degradación transarterial del recheno de ácido hialurónico por la hialuronidaza. Este artículo es antiguo, pero nos trae información muy importante, y el objetivo de este artículo era estudiar si la hialuronidaza podía cruzar o no la pared arterial facial humana intacta para hidrolizar el recheno de ácido hialurónico. Sabemos que el ácido hialurónico cuando se injeta en una arteria o vena puede provocar el bloqueo completo de la misma. Se puede ocurrir isquemia y eventualmente necrosis. Entonces, ¿cómo tratarla? ¿Deberíamos injetar Hialuronidaz en este mismo vaso obstruido? ¿Cómo golpearlo? ¿Cómo saber qué vaso está obstruido? Sería muy complicado. Lo que tenemos que hacer para revertir la situación es restablecer la circulación en la zona fetal. Eso es un hecho. Luego tenemos varias formas de hacerlo, siendo con masaje, compresa tibia, aplicación de láser, y volviendo específicamente al artículo, la aplicación de hialuronidaza. ¿Cómo se hizo este estudio? Después de una clase de anatomía en cadáveres humanos frescos, se disecaron las arterias faciales. En estas arterias se injetó ácido hialurónico, en este caso, UltraExe Plus de Allergan, dejándolas bien llenas. Se hicieron unas suturas en la arteria y luego se cortaron, generando piezas más pequeñas, completamente llenas de ácido hialurónico. Estas piezas se sumergieron en dos tipos de solución. Uno de ellos estaba compuesto únicamente por 4 ml de solución salina. La otra solución tenía 2 ml de solución salina y 2 ml de hialuronidaza. Ah, esto también se hizo con la vena facial, además de la arteria. Después de 4 horas de inmersión, se retiraron algunos fragmentos de los contenedores. Los fragmentos restantes se dejaron durante 24 horas. Y comprobando los resultados, se notó que los fragmentos sumergidos en solución salina, el ácido hialurónico estaba intacto dentro de las venas y arterias. En cuanto a los fragmentos que se encontraban en la solución de hialuronidaza, tanto a las 4, cuanto a las 24 horas, el ácido hialurónico se encontraba totalmente disuelto, tanto en la arteria, como en la vena facial. Trayendo ahí la maravillosa conclusión de que la hialuronidaza tiene el poder de atravesar las paredes intactas, tanto de las arterias como de las venas. Así, no necesitamos preocuparnos por inyectar el interior del vaso comprometido. A pesar de que hubo algunos puntos que fueron criticados en este estudio, como que la situación en vivo sería distinta a la in vitro. Otro punto es que podría haber alguna rama lateral que permitiera la entrada de hialuronidaza en la arteria o vena. Otra consulta es que no se realizó ninguna análisis de laboratorio del material del recheno antes y después de la exposición a la hialuronidaza. De todos modos, hoy sabemos que al injetar hialuronidaza, aunque no sea dentro de los vasos, tenemos el efecto deseado. Eso es lo que realmente importa, ¿no? Ahora la siguiente pregunta que seguramente te debes estar haciendo. ¿Cuál sería la cantidad de hialuronidaza a aplicar? ¡Gran pregunta! Para ti que hiciste esta pregunta o tienes esta duda, tenemos nuestro curso sobre complicaciones. De hecho, el mejor y más completo curso sobre complicaciones del mercado es el Harmony Dengen, donde hablamos de una simple hematoma hasta necrosis y también urgencias médicas, desde la simple lipotimia hasta la parada cardiorespiratoria. ¡Increíble de verdad! Volviendo a hablar de la cantidad de hialuronidaza a aplicar, esperen el próximo capítulo. Ya programamos la discusión de otro artículo de este grande doctor Claudio De Lorenzzi. Un gran abrazo chichelines y hasta el próximo capítulo de la serie.